bueno para realizar la actividad de ataque vamos a utilizar una aplicación llamada web goad es una aplicación web hecha en java y es soportada por el proyecto OWAS el cual es un proyecto para para el desarrollo de aplicaciones web seguras que entonces vamos a para esta práctica pues vamos a utilizar esta aplicación y un plugin de firefox llamado tamperdata el cual nos permite modificar las peticiones y los parámetros que vienen sobre las peticiones bueno vamos a probar lo que nos con este usuario vamos a probar cualquier contraseña y vamos a darle el login como vemos el login falla y seguimos sin poder loggearnos bueno ahora vamos a comenzar a monitorear las peticiones le damos en start tamper si le damos el usuario neville que es un admin y escribimos cualquier contraseña vamos a escribir el login y vamos a modificar la petición acá en el que es como modificar la petición y tratar de loggearnos modificando o inyectando algún código entonces aquí cerramos la la consulta y agregamos esos parámetros a la consulta si no está bien bien es capaz de escapados en la parte de la aplicación podemos inyectar este código y posiblemente loggearnos y como vemos nos podemos lograr como usuario con credenciales inválidas inyectando un código sql y